Muy bien, como hemos podido ver en el video, de hecho aborda aspectos muy actuales e interesantes respecto a la fisiopatología del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pero también menciono algunos aspectos que habíamos visto ya la semana pasada sobre la importancia de los cilios en la mucosa respiratoria y otros temas más. Habla de vacunas, pero lo que yo quería centrarme es en la razón por la cual los pacientes infectados con SARS-CoV-2 finalmente se complican y ahí en el video lo manifiesta, precisamente es la dificultad respiratoria y el colapso respiratorio por la inflamación a nivel de los alveolos pulmonares, la acumulación de líquido que impide la correcta respiración y cuando nosotros hablamos de respiración pulmonar hablamos de intercambio de gases. El CO2 debe expulsarse hacia el exterior y el oxígeno debe ingresar, pero la pregunta es ¿qué acciones realiza el oxígeno en el cuerpo? Porque nosotros estamos viendo que finalmente las personas fallecen en los hospitales o en sus casas porque no tuvieron la disponibilidad de oxígeno debido a que sus pulmones colapsaron, sus pulmones perdieron función. Entonces la pregunta es ¿qué tiempo una persona puede permanecer consciente sin oxígeno? Pueden ustedes usar el chat para comentar algunos de estos aspectos si creen conveniente. ¿En qué mecanismos moleculares participe el oxígeno? Si el oxígeno es tan importante como creemos nosotros somos organismos pues vivos oxigénicos o aerobios, exactamente en qué parte de las células o de nuestro organismo es que el oxígeno lleva a cabo su función, razón por la cual digamos es tan importante. Y finalmente la siguiente pregunta es ¿cómo se fabrica el oxígeno naturalmente? ¿Qué organismos lo producen? A ver primero para la primera y segunda inquietud. Bien chicos, los que tienen dificultades del internet hay que tener paciencia, el vídeo se está grabando, intenten conectarse, yo estoy admitiendo a pesar que me distrae pero los estoy admitiendo, intenten hacerlo bien. En este momento les había hecho una pregunta sobre qué tiempo una persona puede permanecer consciente sin oxígeno. Dana me dice que puede permanecer sin oxígeno no más de dos minutos. Doris me dice que, bueno, me está comunicando que hay problemas de internet, pero efectivamente Dana, la literatura y las personas comunes corrientes no pueden estar conscientes más de tres minutos sin oxígeno, las células pierden vitalidad y mueren, por lo tanto el ser, el organismo vivo, la persona también fallece. Bueno, hay excepciones, pues por ejemplo los apneístas profesionales, los que hacen buceo pueden estar hasta ocho minutos bajo el agua, pero ellos son la excepción, pues son los superhumanos de la respiración. Entonces, fíjate, fíjense, queridos estudiantes, que la persona usualmente no puede prescindir del oxígeno por más de tres minutos, en digamos las personas comunes y corrientes. Ahora, pero la pregunta es, si es tan importante entonces el oxígeno que no podemos vivir por más de tres minutos sin ellos, ¿en qué mecanismos moleculares participa el oxígeno en las células humanas? Alguien tal vez pueda tener alguna idea. Bueno, Dalit me dice que el tiempo que podemos permanecer sin oxígeno va a depender de la capacidad de las personas, eso es cierto también. Jonathan me dice que el oxígeno participa en la fosforilación oxidativa. Ya es un término muy técnico que lo vamos a ver hoy, Jonathan, exactamente de eso se trata el tema. Vamos a ver exactamente en qué mecanismos moleculares es que participa el oxígeno y por lo cual es tan importante para los organismos aeróbicos. Así es, José, respiración aeróbica. Vamos a ver en qué consiste. Carla me dice que libera los electrones de las membranas mitocondriales. Me parece muy bien, Carla. Finalmente vamos a ver que el oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. Es correcto, Georgette. Muy bien, eso lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿cómo es que el oxígeno participa? Ahora, ¿cómo se fabrica el oxígeno? Si es tan importante el oxígeno, ¿cómo se fabrica y quién lo fabrica? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Cómo se fabrica? Ya sabemos que las plantas producen el oxígeno y la fotosíntesis, pero exactamente qué mecanismos moleculares están implicados. Bueno, Carla, me dice si efectivamente le fabrican las plantas. En el colegio nos dijeron que eso es un producto importantísimo de la fotosíntesis, ¿verdad? Me parece muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Hoy vamos a intentar comprender y explicar la estructura y función de la mitocondria y cloroplasto relacionada con los procesos de salud y enfermedad. Los usos del oxígeno, tanto para el humano como quien lo produce, fíjense ustedes, está relacionado a la mitocondria. La mitocondria usa el oxígeno para terminar sus funciones de producción de energía para la célula y con ello el organismo y resulta que las plantas son las que producen el oxígeno y en otro mecanismo llamado fotosíntesis. ¿Dónde se realizan esos procesos? Pues en la mitocondria y en el cloroplasto, respectivamente, que son precisamente las organelas que hoy vamos a estudiar tanto en estructura y en función. Veamos entonces la mitocondria. Son maquinarias bioquímicas encargadas de las transformaciones energéticas para mantener las funciones celulares. La mitocondria está presente en todas las células eucariotas y su principal función es producir la energía química en la célula mediante la adenosine trifosfato o más conocida como ATP, mediante una serie de oxidaciones moleculares de glucosa, de ácido graso y aminoácidos. Entonces, fíjense ustedes que aquí dice células eucariotas. Como habíamos visto ya la clase pasada, pues las células prokariotas no tienen mitocondrias. En general no tienen organelas membranosas. El cloroplasto, por su parte, es un cromoplasto exclusivo en células vegetales. Estas atrapan energía electromagnética de la luz solar y la convierten en energía química mediante un proceso denominado fotosíntesis. Entonces, allí están las dos organelas. Auscultemos un poco más la estructura de la mitocondria. La mitocondria es una organela membranosa que mide entre 0.5 a 10 micrómetros de longitud y de diámetro algo menor. Pueden haber muchísimas miles de mitocondrias en las células según el tipo de la célula y función que cumpla. Por ejemplo, el hepatocito puede haber más de 1000 a 2000 mitocondrias. El conjunto se llama chondrioma y tiene una estructura celular muy peculiar. Fíjese ustedes, la primera característica que diferencia la mitocondria del resto de organelas es que tiene dos membranas. Una llamada membrana externa y otra llamada membrana interna. La membrana externa, como dice su nombre, pues es la que delimita el exterior de la mitocondria con el citoplasma y es una membrana permeable. La mayoría de sustancias que pueden estar en el citoplasma ingresan la membrana externa hacia este espacio que se llama espacio periplasmático. Perdón, es un espacio intermembranoso que está entre la membrana externa y la membrana interna. Si la membrana externa es muy permeable, pues la membrana interna tiene una permeabilidad ya más restringida, de tal manera que solamente ciertas sustancias a través de permeazas y proteínas muy específicas permite ingresar las sustancias al interior, al espacio denominado matriz mitocondrial o simplemente matriz. La matriz mitocondrial es un líquido muy parecido al citosol, pero que contiene entre otras cosas sus propios ribosomas. Miren, chicos, esto es muy importante porque resulta que la mitocondria es la única organela que de alguna manera es parcialmente autónoma en sus funciones y de ahí que se le ha cobrado fuerza la teoría endosimbiótica que manifiesta que en el pasado la mitocondria era una bacteria heterótrofa, una célula prokaryota que hizo simbiosis con una célula eucariota y se quedó para ofrecerle energía. Es así que en la matriz mitocondrial la mitocondria tiene ribosomas muy parecidos a los ribosomas bacterianos y que pues como todas ribosomas sus funciones están en la síntesis de proteínas. Miren, aquí hay otra cosa impresionante y muy peculiar singular de la mitocondria. La mitocondria tiene su propio ADN y no es un ADN parecido al del humano, no. Es un ADN que sintetiza todas las proteínas que la mitocondria necesita para hacer sus funciones en el interior. Las que vamos a ver en posterior. Y este ADN es un ADN bicatenario pero circular y cerrado, distinto como es el ADN nuclear que es lineal. Este circular cerrado, como ustedes ven, no tiene un extremo de inicio y fin. Es como si fuera un lazo, está cerrado. ¿Qué más podemos mencionar? Que en el espacio intermembranoso es el espacio que está entre la membrana externa e interna y es un espacio muy pero muy importante porque allí va a almacenar, es un espacio donde se va a almacenar muchos protones como producto de la cadena transportadora de electrones y estos protones van a intentar ingresar a la matriz mitocondrial para obtener un equilibrio y como vamos a ver en posterior, esto es lo que permite el funcionamiento de la ATP sintasa que es una enzima clave y que se encuentra como ustedes pueden ver en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, me falta otro dato más en las mitocondrias, en su estructura, son las crestas mitocondriales. ¿Qué son las crestas mitocondriales? Pues estos plegamientos que hace la membrana interna hacia la matriz mitocondrial proyectando. O sea, la pregunta que ustedes harán, igual que yo también me la hice, es ¿por qué la membrana interna se pliega hacia el interior formando estas invaginaciones o crestas mitocondriales? La razón es para aumentar la superficie de la membrana interna. ¿Y por qué la membrana interna quiere incrementar su superficie? Pues como ustedes ven, la membrana interna tiene un rol clave en la fosforilación oxidativa, toda vez que allí están el complejo enzimático que permite el transporte de electrones y también la quimiosmosis por la ATP sintasa. Veamos un poco más de detalle de la membrana mitocondria, de la estructura de la mitocondria. La matriz mitocondrial, como les decía, contiene numerosas moléculas funcionales. En la matriz mitocondrial es el complejo enzimático piruvato de sidrogenasa responsable de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Existen enzimas involucradas en la beta oxidación de los ácidos grasos, en las enzimas del ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. En la matriz mitocondrial también hay copias de ADN bicatenario circular y cerrado, como ya mencionamos. También está la coenzima A y otras enzimas. Hay 13 tipos de ARN mensajero. Recuerden, yo les había comentado que la mitocondria es una organela especial porque ellas mismas producen sus propias proteínas independientemente a la célula. Existen dos tipos de ARN ribosómico, claro está, los que forman parte de sus ribosomas. Y también existen 22 tipos de ARN transferencia. La ARN transferencia es un ARN muy importante para realizar también la síntesis de proteínas. Fíjense ustedes entonces que existen procesos metabólicos muy importantes en la matriz mitocondrial. Ahora veamos más detalles sobre la estructura, pero ya de la membrana interna. Les había comentado que la membrana interna es una estructura clave para la función de la mitocondria. ¿Por qué? Porque se ubican las enzimas que forman parte del complejo del transporte de electrones o cadena transportadora de electrones. Y también porque allí se encuentra la ATP sintasa que es la que directamente forma el ATP, que es la energía, la forma de energía química que la célula utiliza para realizar sus reacciones. Sin ATP la célula no es nada, es como si fuera el alimento para la célula en términos de energía. Entonces estos complejos enzimáticos están en la membrana interna. El complejo enzimático 1 es la NAD deshidrogenasa, el complejo enzimático 2 es la succinato deshidrogenasa, que también es una enzima del ciclo de Krebs. El complejo 3 es el complejo ubiquinona citocromo 1 y el complejo 4 es el citocromo oxidaz. Fíjense ustedes, por aquí está el oxígeno, miren, el oxígeno tiene una función principal en recibir los electrones de la cadena transportadora para finalmente formar agua. Esto lo vamos a ver en detalles en un momento más. Aquí está la composición de la membrana interna de las mitocondrias. Tiene alta cantidad de proteínas, como ustedes podrán deducir, debido a que hay muchos complejos enzimáticos en ella. Un lípido muy típico de la mitocondria es la cardiolipina. Muy bien, ahora que hemos revisado un poco de la estructura de las mitocondrias, ¿cuáles son sus funciones? Ustedes ya lo han revisado seguramente, pero vamos a consolidarlo. La función principal de la mitocondria es generar ATP por fosforilación del ADP. ATP significa adenosine trifosfato y ADP, adenosine difosfato, es decir, con dos fósforos, con dos fosfatos. Al agregarle un fosfato más se convierte en trifosfato. Y esta tarea, ¿quién lo hace? Como ya lo hemos mencionado, la ATP sintasa. Están involucrados varios procesos oxidativos en la generación de ATP. El primer proceso es la descarboxilación del piruvato y beta-oxidación de los ácidos grasos. Vamos a ver este proceso luego. El ciclo de Krebs también es un proceso oxidativo en la mitocondria, también denominado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ácido cítrico. Se realiza también en la matriz mitocondria junto con los dos procesos previos. Y la fosforilación oxidativa, como acabamos de ver, que se realiza en la membrana interna y tiene como que dos etapas. La primera, que es el transporte de electrones que permite expulsar protones hacia el espacio intermembranoso. Y la segunda parte, que es la quimiosmosis, realizado por la ATP sintasa. ¿Qué otras funciones, si no digamos principales, pero muy importantes, tiene la mitocondria? La remoción de calcio excedido en el citosol. La generación de calor en las células de la grasa parda, la termogénesis. La síntesis de varios aminoácidos. Y la síntesis también de algunos compuestos grasos tipo esteroides. Hoy nos vamos a centrar en la función de la mitocondria respecto a la generación de ATP. Antes de ver el detalle cómo la mitocondria produce el ATP, es necesario presentarles estas dos moléculas, una llamada NAD y otra FAT, que son las siglas de Flavin Adenin Dinucleótido, NAD, y el FAT, perdón, y el NAD de nicotina de Nindin Dinucleótido. Entonces son dos moléculas que entre sus funciones se encuentran ser transportadores o almacenadores temporales de energía que proceden de la oxidación de algunos elementos tipo glucosa, tipo aminoácido o ácidos grasos. Cuando la glucosa, que tiene seis carbones, se oxida, es decir, se arranca, se degrada, al arrancar un carbono de otro carbón se libera energía. Esa es la energía que la célula requiere para hacer sus procesos. De tal manera que esa energía es capturada por estas coenzimas denominadas NAD y FAT. Cuando una enzima, NAD, recibe ese tipo de electrones, esa energía, recibe el nombre de reducción. Por ejemplo, aquí el NAD recibe un electrón en este átomo de nitrógeno y también aquí en esta otra posición. Es por eso que aquí, como ustedes pueden ver, al recibir dos electrones, ese NAD, y por supuesto sus respectivos protones, la molécula queda con un átomo más de hidrógeno aquí y con este nitrógeno ya reducido. Entonces es en estos átomos donde guarda el NAD aquellos electrones que ha recibido. Entonces cuando el NAD ha guardado electrones, ha almacenado, ha atrapado electrones, a eso se le denomina NAD reducido. Pero cuando el NAD entrega estos electrones, por ejemplo, a la cadena transportadora de electrones, el NAD se le denomina NAD oxidado y se simboliza como está viendo ustedes aquí, un NAD con una cruz arriba, que significa que ha perdido un electrón en el átomo de nitrógeno y que ha perdido también electrones aquí en los átomos de hidrógeno. Entonces esto es NAD oxidado para resumir y esto es NAD reducido. Tengámoslo en cuenta, cuando el NAD ha recibido y se ha cargado de electrones, se reduce y aparece así. Y cuando ha perdido o ha entregado sus electrones, aparece descrito en esta forma. Y es un NAD oxidado. Teniendo clara entonces esta nomenclatura, vamos viendo parte de los procesos oxidativos. La descarboxilación oxidativa, habíamos dicho, que se realiza en la matriz mitocondrial. Pues recuerden ustedes que el piruvato es una molécula de tres carbonos que ya procede de una hidrólisis previa de la glucosa, de seis carbonos. La hidrólisis de la glucosa en un proceso denominado glucólisis da lugar a dos moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato, pues produce como se ven, energía almacenable en forma de NAD, pero también como ATP. Pues este piruvato en la mitocondria es nuevamente descarboxilado, es decir, se le arranca un carbono y al arrancarle ese carbono se convierte en acetilcoenzima A, que tiene dos carbonos. Y la energía liberada al arrancar ese carbono, ¿quién se lo guardó? El NAD, lo que les había comentado. ¿Qué sucede en el ciclo de Krebs? Pues que el acetilcoenzima A, formado en la etapa previa en la descarboxilación oxidativa del piruvato, ingresa a esta ruta metabólica denominado ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del citrato, porque el acetilcoenzima A, al ingresar al ciclo, uniéndose al oxalacetato de cuatro carbonos, forma una molécula de seis carbonos, como el ácido cítrico. Este va a hacer una serie de procesos enzimáticos que, como ustedes van a ver aquí, va perdiendo carbonos. Y ustedes saben que la manera para extraer la energía a las moléculas que se están oxidando es extrayéndole carbono, porque al arrancar el enlace carbono-carbono, es donde libera la energía y, como ustedes van a ver acá, ¿quién atrapa esa energía? Una vez más el NAD. Igual el alfacetoglutarato, se le arranca otra molécula de carbono y ¿quién almacena esa energía? Otra vez el NAD. Entonces, el NAD se convierte como un recolector de energía en el proceso. Luego hay formas de producción de energía como GTP directamente y también formas donde el FAT también recolecta energía a través de procesos enzimáticos en estas últimas etapas. De tal manera que, como ustedes pueden ver, por cada acetilcoenzima que ha ingresado, se liberan dos moléculas de CO2, pero se reducen tres moléculas de NAD, uno de FAT y un GTP que después se convierte a ATP porque son moléculas muy similares. Ahora, ¿qué sucede con la beta-oxidación de los ácidos grasos? Pues, lo mismo que hace con la glucosa, también se hace con los ácidos grasos. Por ejemplo, el ácido palmítico, para recordar que tiene seis carbonos, 16 carbonos. El ácido palmítico también es degradado, pero como ustedes verán, es una molécula mucho más compleja que la glucosa de seis carbonos. Entonces, esta oxidación se realiza a través de un proceso denominado beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso catabólico que requiere de varios ciclos donde en cada ciclo se arrancan dos carbonos en forma de acetilcoenzima A. Si yo tengo entonces una molécula de 16 carbonos como el ácido palmítico, ¿cuántos ciclos deberá hacer entonces de beta-oxidación? Pues, siete ciclos de beta-oxidación. Para poder arrancar en cada ciclo dos carbonos en forma de acetilcoenzima. Y la pregunta es, por ejemplo, en este primer ciclo, para arrancar ese acetilcoenzima A, se ha formado un FAT y un NAT. Como ustedes verán, una vez más, ¿quiénes son los que reciben la energía arrancada por la hidrólisis de los carbonos? Pues, el FAT y el NAT una vez más son moléculas clave. Y este acetilcoenzima A liberado de dos carbonos, ¿a dónde va? Pues, al ciclo de Krebs para incorporarse, como lo habíamos visto, en la figura previa. Y el acetilcoenzima A dará lugar una vez más a seguir produciendo más moléculas almacenadoras de energía. Muy bien, entonces ahora me dirán, o sea, todo el juego de la glucólisis en el citoplasma, de la descarboxilación del piruvato en la matriz mitocondrial, del ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, de la beta-oxidación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial, tiene como fin producir el NAT y FAT reducido. Entonces, ¿y qué va a pasar con el NAT y el FAT reducido? Pues sí, lo que ustedes están pensando, el NAT y el FAT reducido terminan entregando sus electrones a la cadena transportadora. El NAT entrega sus electrones al complejo 1 y, como ven, termina oxidado. Y esos electrones van a transcurrir de complejo en complejo, permitiendo que estos protones liberados sean expulsados hacia el espacio intermembranoso. el FAT entrega sus electrones al complejo 2 y de la misma forma eso permite que las modificaciones enzimáticas expulsen protones hacia el espacio intermembranoso. Y entonces, miran, pues aquí sucede un desbalance. ¿Cuál es el desbalance? Un desbalance primero eléctrico, porque como ustedes verán, los protones están cargados positivamente y tantos protones cargados positivamente se repelen entre sí. Entonces, ¿cómo pueden permanecer tantos concentrados en el espacio intermembranoso? Eso hace que este desbalance eléctrico haga que los electrones, los protones, perdón, busquen un lugar por donde ingresar y que adivinen en la membrana interna la única enzima, el único lugar por donde pueden ingresar a la matriz para alcanzar su equilibrio es a través de la ATP sintasa. Entonces, ese es el desequilibrio eléctrico, pero también existe un desequilibrio químico porque al haber muchos protones en el espacio intermembranoso el pH se reduce, se hace mucho más ácido que en el espacio de la matriz mitocondrial. Entonces, como ustedes saben, la célula es un equilibrio, busca su equilibrio y en busca de ese equilibrio es que los protones ingresan por la ATP sintasa dándole la energía que requiere para que la ATP sintasa fosforile el ADP y o sucede el milagro de la formación del ATP que tanto requiere la célula. Pero ahora ustedes me dirán, todos los electrones entregados por el NAD y el FAT, ¿quién los recibe? Pues finalmente lo recibe el oxígeno que se le denomina aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones con el cual se produce agua. Entonces, imagínense ustedes si es que el cuerpo no provee de oxígeno a las células, no se produce la cadena transportadora de electrones, por lo tanto, no se genera ATP, por lo tanto, la célula no tiene energía, muere y el ser muere. Es la razón por la cual la falta de oxígeno nos lleva a la muerte. Muy bien, aquí hay otra imagen para que ustedes también puedan ver, es básicamente lo mismo, manifiesta cómo el ciclo de Krebs está muy relacionado a la fosforilación oxidativa. Aquí hay un par de vídeos que yo les recomiendo si por sí no entendieron mucho mi explicación, capaz que en estos vídeos donde hay bioquímicos youtubers muy buenos, pueden ustedes volver a verlos y capaz mejorar la comprensión de la fosforilación oxidativa. Les dejo allí y lo van a tener seguramente en la presentación que será compartida para que ustedes lo puedan ver. El balance energético de la oxidación de la glucosa, como ustedes seguramente ya lo sabrán, es 36 o 38 ATPs y aquí ustedes lo pueden revisar considerando que cada molécula de nata reducido entregando sus electrones en la cadena transportadora de electrones produce 3 ATPs y el FAT produce 2 ATPs, un poco menos porque el FAT entrega sus electrones al complejo 2 y no al 1, por lo tanto el poder de transporte de protones es menor. Entonces, si ustedes sacan cuentas, según la cantidad de natas producidos en la glucólisis en el citoplasma, la descarboxilación del piruvato y la cantidad del cetilcoenzima producido, recuerden, 2 cetilcoenzima por glucosa, se produce un total de 36 a 38 ATPs según la forma como los natas del citoplasma hayan pasado a la mitocondria nat procedentes de la glucólisis a través de las lanzaderas de glícerofosfato o malato y aquí queda una tarea revisar por favor las lanzaderas de glícerofosfato y malato que son usadas para pasar el nat reducido del citoplasma a la mitocondria y en los vídeos que les alcancé previamente también podrán encontrarlo. Muy bien, entonces nosotros podemos resumir el balance energético de la oxidación de la glucosa ingresa una glucosa de seis carbonos requiere oxígeno para la aceptación final de electrones se libera energía en forma de ATP y que se libera como desecho por decirlo entre comillas agua y dióxido de carbono y ese dióxido de carbono tiene que expulsarse en la exhalación entonces la razón que cuando los pulmones colapsan en el caso de una infección por SARS-CoV-2 pues el cuerpo se intoxica porque tampoco puede exhalar adecuadamente el CO2 hacia el exterior se encuentra solamente manera de comparación miren ustedes el balance energético de la beta oxidación del palmitato o ácido palmítico es mucho más energético que el de la glucosa produce 129 ATPs en comparación al de la glucosa que produce 36 a 38 ATPs es por eso que si ustedes se quieren energizar o en lugares muy fríos como en Rusia los esquimales comen mucho chocolate mucha grasa en sus sándwiches ¿por qué? porque la grasa es mucho más energético por molécula que la propia glucosa muy bien y para entrar a esta parte final de revisión de los temas vamos a ver a los cloroplastos los cloroplastos como muy bien saben son orgánulos de las células vegetales principalmente organizadas en el paréntema clorofiliano de las hojas y tallos verdes tiene una estructura muy parecida a la mitocondria tiene dos membranas una membrana externa una membrana interna que se proyecta a formar estas vesículas llamadas tilacoides y que se acumulan como una pila de monedas llamada grana y también hay una matriz o estroma muy parecida a la matriz mitocondrial estroma también tiene sus propios ribosomas y también tiene su propio ADN es un orgánulo digamos análogo a la mitocondria su función principal la fotosíntesis ¿en qué consiste la fotosíntesis? es algo como en el sentido contrario como la naturaleza es tan sabia y maravillosa que lo que produce como desechos la fosforilación oxidativa o el proceso de la respiración celular son los insumos que utilizan las plantas recuerdan hace momento vimos que los desechos de la oxidación celular es el agua y el CO2 pues en la fotosíntesis son los insumos que usan las plantas junto a la energía solar ¿para qué? para producir glucosa y para producir oxígeno se dan cuenta como es de maravilloso lo que los seres vivos lo que nuestras células necesitan los producen las plantas a través de la fotosíntesis pero la fotosíntesis no solamente lo realizan las plantas superiores como creemos fíjense ustedes que el oxígeno inicialmente se cree que fue provisto por las cianobacterias que son unas células prokaryotas a los cuales hay restos tan antiguos de hace 4 millones de años llamados estromatolitos también produce fotosíntesis tienen ahí adentro sus cloroplastos las algas verdes unicelulares las dinofitas que son otras algas marinas también las clorofitas pluricelulares las algas filamentosas verdes y también las algas rojas pluricelulares por ejemplo la gigartina chamisoy o cochayuyo que se come en el ceviche y también ciertas plantas como las teridofitas Carla ha levantado la mano no sé si lo hizo por error si me permiten terminamos esta pequeña parte solo en unos minutitos más y luego tendremos la oportunidad de poder coordinar si tuviesen alguna inquietud consulta lo pueden hacer a través de un mensaje de texto y luego podemos dar un espacio para poder terminar de absorber alguna inquietud pero terminemos la charla de manera muy breve entonces como les comentaba la fotosíntesis se divide en dos etapas la primera denominada fase luminosa que se realiza en la membrana tilacoidal y que básicamente consiste en utilizar la energía fotónica de la luz para producir digamos para producir electrones que van a hidrolizar el agua generando estos protones y a la medida que los electrones se van transportando en la membrana del cloroplasto van a expulsar nuevamente protones y generar este desequilibrio electroquímico muy parecido como sucede en la fosforilación oxidativa y esta fuerza motriz va a ser necesaria para producir NATP reducido y ATP moléculas energéticas que van a ser utilizadas posteriormente para la carboxilación en el ciclo de Calvin y finalmente la producción de glúceos sí exacto Lucero justo ahorita terminando aquello vamos a comentar respecto a lo que ustedes también están comentando un momento entonces ahora mismo vemos sus comentarios para resumir entonces nosotros podemos decir que en la fase luminosa es un esta cadena transportadora de electrones a través de los fotosistemas 2 y 1 permiten la producción de poder reductor en forma de NATPH que es una primita de la NAT que acabamos de ver y también se produce ATP porque resulta que hay un ATP sin tasa que aprovecha también este desequilibrio electroquímico para formar ATP ¿en dónde se utiliza este NATPH? y el ATP pues para la carboxilación de los de las en el ciclo de Calvin y con la cual se van a producir glúcidos veamos un poco más en detalle miren aquí ingresa la luz que excita las moléculas de clorofila que permite hidrolizar el agua para formar el oxígeno que es liberado y también para producir protones que a la vez que estos electrones son transportados por los fotosistemas también expulsa protones hacia el interior de la matriz digamos tilacoidal o espacio tilacoidal para producir aquí una concentración de protones que muy parecido a la quimiosmosis en la fosforilización oxidativa al ingresar por la ATP sin tasa va a producir ATP sin embargo el fotosistema 1 igual también excitado por por los fotones de la luz por luz visible va a permitir que se reduzca NADPH de tal forma que como les comentaba el resultado de la fase luminosa es la producción de NADPH y de ATP finalmente en donde se usa este NADPH y este ATP pues en la fase oscura o ciclo de Calvin que tiene tres etapas la primera y la más importante es la carboxilación aquí tenemos una molécula de cinco carbonos que es la ribulosa 1,5 bifosfato que gracias a una enzima denominada rubisco de ribulosa 1,5 bifosfato ribulosa carboxilasa permite incorporar una molécula de CO2 del exterior y con aquello formando ácido 3 fosfoglicérico que en la siguiente etapa va a permitir formar los carbohidratos que nosotros queremos entonces nosotros podemos resumir la fotosíntesis en esta fórmula el agua y el agua junto con la luz son utilizadas en la fase luminosa para producir poder reductor que en el ciclo de Calvin entonces será usado el CO2 para dar lugar entonces es a la formación de moléculas carbonatadas como la glucosa y otros más pues y a partir de la glucosa como ustedes bien saben se puede formar azúcares simples que tenemos en las frutas se puede producir puede estar en la célula en la pared celular como celulosa y usadas en la madera o el papel que nosotros tanto usamos de tal manera que este carbono que ha sido digamos puesto a disposición de la planta tiene ya múltiples funciones muy bien hay un vídeo pero antes de poder ver ese vídeo les hago una recomendación puedan revisar leer reflexionar sobre los fundamentos moleculares del envenenamiento con cianuro donde ustedes podrán ver la importancia que tiene la cadena transportadora de electrones en la que hay si a ver si se escucha si no hay problema bueno las jóvenes hoy día vamos a desarrollar entonces la clase concerniente a isosomas y muertos celular ok entonces vamos a tratar básicamente lo que son de hacer de proteínas y muerte celular que tema vamos a tratar acá y sus sopas otros sistemas no hay problema para poder continuarlo porque no puedo ver ambas pantallas ya listo entonces continuamos bueno las jóvenes hoy día vamos a desarrollar entonces la clase concerniente a isosomas y muertos celular ok entonces vamos a tratar ¿no? básicamente lo que son de hacer de proteínas lo que son porque vamos a tror eso que la clase ¿Cuál es el problema? La apoptosis, ¿qué más? La necrosis, y la autoagio, ¿verdad? Bien, entonces vamos a desarrollar primero lo que tiene que ver con los glisosomas. ¿Qué son los glisosomas? Las glisosomas son organelas que están presentes en eucariotas, ¿verdad? En eucariotas tipo animal, en todas las células de organismos animales. ¿Qué más? ¿Por qué se caracterizan? Porque solamente son vesículas formadas por una sola membrana, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Se caracterizan porque tienen sistemas prolíticos. Muy bien. Esa es la manera general. ¿Qué más debemos saber acerca de los glisosomas? ¿Qué más debemos conocer? La función que tiene, función que cumple dentro de la célula. ¿Ok? Estos glisosomas, como acabamos de ver, son pequeñas vesículas de una sola membrana, ¿ok? Que van a tener en su interior estas famosas enzimas hidrolíticas, ¿ok? El tamaño, más o menos, oscila entre 0,5 a 1,4 miligras. Algunos autores hacen la variación, pero esta es la próxima. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los glisosomas? Hay tres funciones muy importantes. ¿Cuáles son? Nutrición. ¿Qué más? La parte de defensa. ¿Y qué más? La parte de reciclaje. ¿Nutrición por qué? Porque van a participar en la parte de la digestión, ¿verdad? Gracias a estas enzimas. ¿Qué más? Defensa. Porque van a participar en procesos tan importantes a nivel inmunológico como es la famositosis. Y reciclaje porque van a tratar de ayudar, ¿no? A robar sus componentes de esta manera garantizando la supervivencia de la célula. ¿Ok? Bien. ¿Dónde es el origen de estos disosomas? ¿Cómo se originan estos disosomas? ¿De dónde vienen estos dos? Se originan a partir del retículo endoplasmático rugoso, en el cual van a ser sintetizadas las enzimas que van a formar parte de estos disosomas. Estas enzimas van a tener un marcaje especial, ¿verdad? Con qué compuesto o con qué... Este retículo endoplasmático va a sintetizar las enzimas que van a ser sintetizadas y luego van a culminar en el acto de Goli. ¿Ok? A nivel de esto ya van a salir... No, los dos disosomas son así. Pero... Pero... Se llama la de... ¿Cómo se hace los disosomas? Su composición. ¿Cómo están compuestos los disosomas? Los disosomas básicamente presentan... Eh... Presenta dos bases. Uno, que es la membrana. Y el otro, que viene a ser la matriz Goli. ¿Ok? Muy bien. La membrana, ¿cuál es la función de la membrana? Obviamente, protegerlo, ¿verdad? ¿Qué va a haber en la membrana? Va a haber tipo, o perdón, proteínas integrales de membranas, ¿no? Los famosos MLP, que son generalmente del 1 hasta el 25. ¿Qué más vamos a encontrar en la membrana? De sus disosomas. Se encuentran las famosas bombas de protones. ¿Qué es lo que van a hacer estos bombas de protones? Para que estos disosomas funcionen, ¿no? En cualquiera de sus tres opciones que tienen, necesita tener un pH ácido, ¿verdad? De 4.8 o de 5, según algunos autores, pero necesita este pH ácido. ¿Y quién lo da? Bomba de protones. ¿Dónde lo ubicamos? En la membrana. ¿Ok? Y la matriz, ¿qué va a haber en la matriz? En la matriz van a estar las famosas enzimas de tipo hidrolases. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Las lipasas, las fosfatasas, ¿qué más? Las adriazas, ¿no? Y todas las que ustedes han podido revisar. Entonces, estas enzimas son fundamentales y que es la clave para que los disosomas, las que la sustitución. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que a nivel genético ocurre una mutación de los genes que codifican estas enzimas? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿esas enzimas? Entonces, ¿esas enzimas exageran su acción? ¿Sí o no? No podrían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habría enzimas necesarias para degradar ese compuesto que ha ingerido. Por lo tanto, ¿qué ocurre en la célula? Esto de acá ocurre lo que es enfermedades, o acá hay enfermedades como las que les enseñé. ¿Cuál es, o cómo se llaman ese tipo de enfermedades? Son enfermedades de depósito lisosomal. ¿Y qué se le llama así? Porque en un subacido se van a formar cúmulos, ¿no? Esos cúmulos se van a llamar retidos lisosomal. Como no va a poder degradarlo, van a permanecer en la célula. Y ese cúmulo puede aclarar enfermedades, como la de Gaucher, que les mostraré en la célula. Bien. Entonces, aquí ya hemos visto que es un subacido, el soma, su presión, su origen, su posición. ¿Qué van a tratar? Los tipos de esos, ¿verdad? Y cómo es el mecanismo, como ejecución. Se dice de que hay, a nivel de tipos, hay dos. Los lisosomas primarios y los lisosomas cuntarios. Cuando hablamos de un lisosoma primario, cuando recién está formado. Es decir, empieza su formación, luego va al aparato de Golgi. Ya sale, es el recién formado. No, sale el aparato de Golgi, el círcula, y se va al citosol. Entonces, eso es un lisosoma primario. Y cuando hablamos de un lisosoma secundario, cuando esta vesícula, si en esa forma, este lisosoma primario, se va a encontrar y se va a unir a otra vesícula que está procedente, ya sea de un proceso farocítico, endocítico, autofagia, ¿no? Y se va a unir, porque esta de acá va a contener lo que va a digerir, el producto que va a digerir. Entonces, cuando esto de acá se une, pasa a ser un lisosoma de tipo secundario. ¿Cómo es el esquema general? Para que ustedes lo puedan aprender. Tenemos acá la célula, la célula de qué tipo animal o vegetal. animal, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Estas son las prolongaciones del reumático, el fuboso, y ahí va a venir lo que es el aparato de Golgi. El reumático fuboso, aparato de Golgi. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Aquí se van a sintetizar las enzimas. Pero, ¿cómo es que van a saber que las enzimas se van a dirigir a los lisosomas? Estas van a ser marcadas, van a ser fosforiladas. Entonces, esta fosforilación va a restringirlas a que se dirijan a que sean para los lisosomas. Estas enzimas van a, y no son, estas organísticas son membranas o cosas, van a salir en forma de vesícula primaria, y van a terminar de formar esta vesícula, ¿no? En el aparato de Golgi. Entonces, acá, ya se desfosforilan y empiezan a ser como qué, como un idioma de tipo primario, ¿está? Acá van a tener ya sus enzimas, todas las enzimas necesarias. ¿Qué va a pasar con este sistema? ¿Con qué tiene que encontrarse? Con otro tipo de vesícula, ya hemos dicho, procedente del tema. Procedente, por ejemplo, de un proceso de endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, cuando llega un cuerpo, ¿no?, extraño, este es, ¿no?, captado por la célula, y mediante esto, pues, englobado, por así decirlo, ¿no?, y esto de acá se llama, este es un ento agosoma, ¿no?, que va a contender el elemento. Y esta parte de acá es, al mil, a este es un ento agosoma primario, va a formar un ento agosoma secundario, donde, esta vez más, al estar en contacto con este producto de acá, va a ser degradado, entonces, va a ejercer su acción y las va a eliminar. Ok, ahora, bueno, hemos dicho que para que sea necesario, o para que actúe, estos isosomas, estas enzimas, el pH de acá debe ser ácido, ¿verdad?, y en una vez así, es la membrana, ¿verdad?, la bomba de protones que están en esta membrana, depende de los isosomas. Ahora, acá, estas enzimas, el pH todavía no es ácido. Acá, el pH es el producto. Cuando se vuelve ácido, cuando ya está en contacto con el producto, ok, ya está con ese material que va a digerir, empiezan a funcionar estos electrones y empiezan a activificar. Al estar el médico dentro de la célula, entonces, la enzima, esas enzimas hidrolíticas, que se vuelven al pH de ácido, van a ejercer su acción y van a empezar a degradar. Entonces, este es al cubriente del proceso de endocitosis. Eso es cuando llega, ¿no?, material procedente de una pagocitosis, ¿no? Llega, el material procedente de una pagocitosis. ¿Cómo se llama esa vesícula que ingresa, no?, con material que no se llama, fatosoma. El fatosoma se encuentre con este litosoma primario, o litosoma temprano, que uno debe también. Se va a unir, ¿verdad?, y este unión de estas enzimas, ¿no?, con el producto, o perdón, con el material a digerir, con algún microorganismo, ¿no?, se va a llamar fauco-lisosoma, liso-so-ma. Entonces, esto de acá viene a ser producto de pagocitosis. Endocitosis, pagocitosis, se forma, ¿no?, que se va a formar. Ya tenemos dos procesos. El proceso es el proceso de la autofagia. Cuando hablamos de la autofagia, cuando las células, por una manera de sobrevivir, empieza a limpar organelas, ¿no?, organelas, o para cubrirlas con una membrana, formando una manera de cubrirlas, ¿no?, estas vesículas que se forman, y por ejemplo, cuando uno hace un ayuno prolongado, el cerebro necesita seguir ejerciendo su labor, y decir, no, va a estar en ayuno. Entonces, ¿qué va a coger? Va a coger las organelas, de repente, que ya estén un poco, por así decirlo, pastadas, viejas, ¿no?, o en su defecto, pues, la organela, ¿para qué? Para que pueda digerirla y de esa manera seguir nutriendo. Es una manera de sobrevivir, de sobrevivir de la célula. Entonces, esto de aquí se va a unir a esa isosoma primaria. Y eso es un problema que nunca se llama autofagia. Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esta autofagia, ¿cuándo se va a volver, digamos, hoy día, vamos a ver lo concerniente a isosomas, degradación y muerte celular? En el primer video, hemos visto la parte de isosomas, ¿ok?, las partes, la composición, la parte de la matriz, la parte de la membrana, ¿no? También, en este video, estábamos viendo acerca de que no hay, no solo los isosomas, también, no son los únicos encargados de degradar proteínas, no, sino que hay otros sistemas, y el principal a nivel de proteínas internas es el sistema ubiquitín proteasoma, ¿ok? Y, por último, lo que es muerte, mueve a células. Bien, vamos a consolidar la parte del isosoma, no, obviamente son organelas citoplasmáticas, que tienen una sola membrana, y está presente en células secarietas de tipo animal, ¿ok? Los vegetales no tienen isosomas, tienen algo parecido que se llama vacuolas. ¿Y por qué se caracterizan esos isosomas? ¿Cuál es la parte importante? Es que tiene enzimas hidrolíticas, ¿verdad?, de diferente tipo, fatasas, nucleasas, ¿no? Que es lo que se encargan de qué, de hacer la digestión, que eso funciona de los isosomas, ¿ok? Son degradadores de residuos o desechos de la célula, ¿ok? Bien, tienen, a ver, jóvenes, lo que pasa es que si van a estar entrando acá al rato, me desconcentran de esto. A ver, vamos a esperar un ratito. En el isosoma encontramos dos partes. Lo que es la membrana, donde se encuentran las proteínas integrales, o sea, el MPS, ¿no?, que se encargan de acidificar el humen, no importa, importación, y, obviamente, el transporte de productos de degradación a citoplasma. Son varios, ¿no?, los que hay, y dentro de ellos tenemos la bomba de protones. Si bien es cierto, en la parte de la matriz de los isosomas están las enzimas hidrolíticas, estas no pueden activarse si es que no tienen su pH ácido. Y ese pH ácido lo da la bomba de protones, ¿ok? Esa es la función. Estos son los tipos de enzimas que se encuentran dentro del isosoma, profatazas, nucleazas, proteazas, o sea, imagínense lo importante que son, ¿no? Y así, por ejemplo, a nivel de la enfermedad de Gaucher, ¿no?, como su compañero lo había mencionado, es una glucocerebroocidasa, la enzima que carece en este tipo de pacientes. ¿Ok? Bien. Hemos visto que hay isosomas, ¿no?, de tipo primario, que son los que recién se forman, y los isosomas de tipo secundario. Si bien los isosomas se terminan de formar en el aparato de Golgi, pues obviamente parte de estas enzimas empiezan a formarse desde el retículo endoplánico, ¿no? Y en el caso, ¿cuándo es un isosoma primario? Es el que recién se forma. ¿Ok? En el aparato de Golgi. Contiene obviamente sus enzimas, pero esas enzimas todavía no están activas. ¿Cuándo es un isosoma de tipo secundario? Cuando este isosoma primario se une a otra vacuola. Acá lo vamos a ver. Bien. Este es el isosoma que recién se forma, que sale del aparato de Golgi. Es un isosoma primario. ¿Qué va a pasar con este isosoma? ¿Cómo es que va a cumplir su función de degradación? Se puede unir, ¿no?, a una vesícula proveniente de la endocitosis, ¿no?, que consiste en englobar partículas en el exterior, que puede ser un cloronismo, las engulle, ¿ok?, forma una vesícula, que es el endosoma primario, que se le denomina, ¿no?, o temprano, y al estar en contacto con el isosoma, se va a unir, ¿no?, y va a formar el isosoma secundario o el isosoma propiamente dicho, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando ya está unido, obviamente se activa la bomba de protones y esas enzimas hidrolíticas se caen en su función, que es la de digestión. Ese es un camino. Otro camino es que puede unirse a otro tipo de vacuolas, ¿no?, autofágicas que se encargan, por ejemplo, cuando hay pocos nutrientes o que sean nutrientes, la misma célula, una manera de sobrevivir, empieza, ¿no?, captura ciertas estructuras, ciertas organelas que no le son tan necesarias y como una manera de supervivencia y estas son, digamos, reconocidas por los isosomas, igual, ¿no?, se le denomina autofagosoma y cuando ya está unido con el isosoma se llamará autofagolisosoma, ¿ok? Y por último, tenemos también que este isosoma, hemos dicho que realiza función de nutrición, ¿no?, de protección y esa protección, ¿por ejemplo, en qué va? En el mecanismo de la fagocitosis, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay una fagocitosis? La célula, ¿no?, engloba el microorganismo, ¿no?, ingresa, se forma el famoso fagosoma y este fagosoma se une con este isosoma, ¿no?, primario y se forma el fagosoma. Pero, ¿qué va a pasar? En algunos casos, cuando las enzimas son, o han sufrido alguna mutación o no se sintetizan, son efectuosas, simplemente esos productos, ¿no?, que se supone que deberían degradarse, no se degradan y quedan atrapados dentro del isosoma, que son los famosos cuerpos residuales. Entonces, ¿qué será la enfermedad, por ejemplo, de gaucho? A ver. Acá tenemos, ¿no?, el proceso de endocitosis, ¿no?, que es uno en la cual, pues, es un mecanismo en la cual ayuda o el isosoma primario participa, ¿no?, para que se lleve a cabo. En el caso de la fagocitosis, como ya les estaba mencionando, ¿no?, también es importante, ¿no?, hay un reconocimiento, ingresa microorganismos, se pone el fagosoma, ¿no?, se une a la parte del isosoma, se produce el fagolisosoma y la destrucción de este. Sin embargo, hay microorganismos que evaden, esto de acá, eso ya supongo que lo deben haber visto en la parte del inmunológico. ¿Ok? Estos son los fagolisosomas, ¿no?, que es un mecanismo de defensa para eliminar virus, parásitos, bacterias que ingresan por diferentes vías. Esto es como una referencia para que sepan, ¿no?, toda la parte de cómo ocurren los eventos a nivel de fagocitosis, ¿no? Y acá, por ejemplo, así como nuestra célula es sabia en el sentido de que puede digerir, ¿no?, partículas y todo lo demás por estos mecanismos, también la bacteria también puede adoptar mecanismos para evadirla. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Nicobacterium, Nocusiella, Listeria, ¿no?, que se encarga de evadir. Evade esta degradación por los disosomas, se esconde, se escabulle para que no sea lo conocido. El otro sistema que estábamos viendo es acerca del urquitín proteosoma, ¿ok? Este, si bien los disosomas participan para, generalmente, no, mayormente para proteínas extracelulares, los proteosomas son a nivel de proteínas endógenas, es decir, proteínas sintetizadas. Pero así como hay sistemas de liquidación urquitín proteosoma también u otros sistemas, el disosomal, obviamente el que ya hemos hablado, intromitocombia, las gaspasas, ¿no? Y miren, ¿cómo funciona? Si hay una proteína, ¿no?, el sistema de urquitín proteosoma actúa a nivel de proteínas mal plegadas, proteínas víricas, ¿ok?, defectuosas que están ahí circulando en la parte de la célula, dentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Este urquitín es una proteína, ¿ok?, que lo que va a hacer es unirse, ¿no?, a través de un complejo enzimático, ¿no?, va a unirse a la proteína, va a estar como un sensor en todo ese proceso. y al reconocer una proteína de factor se va a unir y puede unirse uno como que pueden unirse varios. ¿Con qué fin? Van a ser como si fuese un tipo serenazgo, ¿no?, que lo va a capturar a esta proteína y la va a llevar a un sitio para que pueda ser digerido o degradado, porque ya no sirve. Y ese sitio es el proteosoma, ¿ok? El proteosoma es un complejo, digamos, también a nivel proteico que se encuentra en la parte del citoplasma y lo que hace es reconocer a este urquitín. A reconocer el urquitín se une y toda esa proteína defectuosa ingresa a este proteosoma. Es como una especie de licuadora y toda esta proteína ¿qué es lo que va a hacer? La va a digerir en péptidos, ¿ok? En péptidos. Estos péptidos, una vez digeridos, obviamente, todo este complejo conlleva lo que es energía, pueden servir para formar aminoácidos o también para la presentación de antígenos. Acá está la vititina, ¿no? La proteína se cuenta que se dice aminoácidos, aminoácidos que tiene un grupo carboxilo, no en la parte del aminoácido que se dice. ¿Ok? Esa es su función. Y el rol fisiológico es como así de ser lo que hace la importancia que tiene es que va a actuar como un control de calidad. ¿Ok? A nivel de procesamiento antigénico, a nivel de funciones celulares, ¿no? Y qué va a pasar por ejemplo también, así como hemos visto en los lisosomas que si hay algún tipo de mutación o si tienen enfermedades, acá también hay patologías asociadas a este nivel, ¿no? El complejo defectuosos que no son degradadas y pueden originar pues malformaciones, enfermedades neurodegenerativas, fibrosis, etc. y la otra parte que vamos a ver es en cuanto a muerte celular. Tres mecanismos, ¿no? Que adopta la célula que digamos para o que se da en la célula en caso de muerte. Apotosis, autofagia y microsis. Acá vemos los tres mecanismos, ¿no? De manera general. ¿Cuándo se da una apoptosis? ¿Cómo se le conoce por ejemplo a la apoptosis? Ahora ya, antes se le conocía como una muerte por, digamos, por contracción, ¿no? pero ahora ya se sabe que es una muerte programada. Es decir, la célula la programa con anticipación cuando ve que prácticamente tiene fallas. ¿Ok? La necrosis es una muerte accidental. Es decir, se da cuando hay problemas de algún tipo de, por ejemplo, quemaduras, ¿no? Algo que no estaba planificado. o por algún tipo también de infección patológico. Y en el caso de la autofagia, como ya las había mencionado hace rato, la autofagia es un mecanismo de sobrevivencia de la célula, un mecanismo que adopta. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el famoso ayuno, ¿no? Nosotros aparentemente podemos decir, no, sí, sí sobrevivo un día, dos días sin comer. Nosotros de manera por así decirlo macroscópica, pero microscópica, ¿qué es lo que hacen nuestras células para poder mantenernos todo ese tiempo con vida? Adopta este mecanismo de autofagia, ¿ok? es decir, va a coger ciertas organelas, ¿no? Empieza a formar organelas o proteínas, ¿no? que están ahí y que son, digamos, en algún momento los utiliza la célula, los empieza a englobar, empieza a formar vesículas y estas vesículas van a ser o se van a unir con el lisosoma, ¿ok? y de esa manera empiezan a digerir otra vez esos residuos que salen vuelven a la síntesis, es una manera de que la célula sobreviva, ¿no? En la apoptosis, ¿qué es lo que pasa? En la apoptosis, por ejemplo, puede haber habido una radiación, ¿no? puede haber habido una sobreposición, la célula ya no funciona como debe ser, entonces, como no hay control, la célula sola se programa, pueden haber factores intrínsecos, pueden haber factores extrínsecos, ¿no? Y estos van a conllevar al final con la destrucción de las células, formación de cuerpos apoptóticos, ¿ok? Y en el caso de la necrosis, pues, hay aquí, si hay una muerte, digamos, no controlada de la célula, no más violenta, hay una reacción inflamatoria, hay ruptura de la membrana, las organelas empiezan bien, se empiezan a hinchar, y esto termina, pues, ¿no? fatal, porque como atrae la destrucción de la célula, es tal, empieza a acarrear un proceso inflamatorio, y es lo que nosotros se nos viene a la mente cuando hablamos de necrosis, ¿no? Si yo les pregunto qué es, entienden por necrosis, pues, ustedes van a decir que es un tejido, pues, de color negruzco, no muerto, y, bueno, pues, de secreción, y eso es lo que pasa en el celular, en cambio de una apoptosis, ustedes pueden ver, por ejemplo, si cuando una célula, pueden decir, mira, estoy realizando apoptosis, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la apoptosis se trata de mantener hasta lo último la integridad de la membrana, no hay una reacción inflamatoria, y aquí está, y aquí está, ¿no? Al pie, su primera denominación de la apoptosis fue necrosis por contracción, ¿ok? No induce respuesta inflamatoria, por eso es que nosotros no sabemos, pues, si estamos haciendo apoptosis en nuestras células o no, ¿no? ¿Qué cambios se dan a nivel de apoptosis? ¿Qué cambios se realiza o se dan en la célula? Hay pérdida de la adhesión celular, es decir, la célula ya no se fija como debe ser, hay una contracción celular, hay pérdida de líquidos, de sodio, y eso es lo que se le denomina la hipnosis, ¿no? Hay condensación de cromatina a nivel nuclear, el núcleo se rompe en diversos fragmentos y estos fragmentos generalmente son, tienen una particularidad de que son de esta cantidad de pared de base, de 180, ¿ok? Y algo curioso es de que la integridad de la membrana se mantiene hasta casi la última etapa, ¿ok? En esos los gases diferentes de una necrosis. Se forman los cuerpos apoptóticos y estos son reconocidos por, y fagocitados por macrófagos, ¿ok? ¿Qué es lo que se da acá en la parte de apoptosis? Como se induce la misma degradación, todo esto de acá lo provoca la misma célula, ¿no? Obviamente hay producción de ATP, se activa en la parte de lo que es apoptosis, se activa el sistema de caspases, ¿ok? Este sistema de caspases, ya sea por la vía intrínseca o la vía extrínseca, se va a activar conllevando a qué? Conllevando a la ruptura de lo que es de ADN. Y acá está, son, la apoptosis se da en tres fases, ¿no? La inducción o activación, ¿ok? ¿ok? Mediante estímulos proapoptóticos, ¿ok? Pueden ser a nivel, por vía intrínseca o vía extrínseca, ya vamos a ver, luego se da la ejecución, todos estos cambios, la hipnosis, ¿no? La falta de adhesión celular, la activación de las caspasas, y esto de acá conlleva a los cuerpos apoptóticos, que es la fase final, la fase de eliminación de la célula, ¿ok? Y al final todos estos cuerpos apoptóticos van a atraer a otras células para que sean degradadas. Y acá está, hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, las que, vías que conducen a la parte de aroptosis. En la vía intrínseca, bueno, pues, factores como el estrés, la parte de ser oxidativo, la falta de oxígeno, conllevan, y generalmente la plodo se encadena la mitocondria, ¿no? Hay una permeabilidad a nivel de mitocondria, salen, ¿no? Moleculas porapotóticas, ¿no? La familia de la DCL y estos van a hacer que haya un aumento de que se active la parte del sistema de cascas. Y en la vía extrínseca, bueno, pues, las células tienen los famosos receptores de muerte, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Llega o el FAS, ¿no? Estos van a tener un ligando en la célula que se le denomina el CD95, el DR3, el DR4, que son los receptores de muerte. Y cuando estos se activan, van a desencadenar igualmente la vía de las capaces, pero a través de la CO8. ¿Ok? Acá está. Esta es la vía intrínseca. ¿Ok? La controlan, obviamente, está a cargo de esta familia, ¿no? En BCL. La regula, la pasan 9, ¿no? Y quienes inician, pues, cuando hay un implemento de oxígeno, digamos, a nivel intracelular, de iones oxígeno, el ADN, cuando se daña, cuando hay un mal depilamiento, ¿no? Y cuando hay proteínas defectuosas. ¿Ok? Entonces, esta es BCL, hace que, ¿no? Perdón, a nivel de la, de la, de la mitocondria, ¿no? se desestabiliza, ¿no? Se, esta familia, el BCL, ¿no? Hace que salga esta parte, en este caso, el citocromo C, y al estar este citocromo C en el, en el citosol, hace que se active la procaspasa 9, en caspasa 9, y esta va a generar, va, por reacción enzimática, va a activar a la, a la caspasa 8, y de esta manera, se activa todo el sistema de caspasa. Caspasa 8, a caspasa 3, de ahí sigue 6, 7. ¿Ok? Y esto va a hacer que se formen nucleases que van a tener que ver con la fragmentación a nivel de ADN. Y, eh, también, está la parte de lo que es receptor de muerte, como ya les mencioné, ¿no? A nivel de, eh, factor de necrosis tumoral y los receptores de 95, de R3, de R4, ¿no? Que van a hacer que se activen en la parte de las caspasas, a nivel de caspasa 8. Y aquí tenemos de manera, eh, general, ¿no? A nivel intrínseco, ¿no? A nivel, eh, ¿dónde está acá? A nivel de las, eh, mitocondrias, ¿no? Se van a activar, imagínense, la célula fue evadeada, ¿no? Se generan todos radicales libres, hay daño a nivel de ADN, se activan estas, eh, moléculas de la familia BCN, las hipotóticas, y estos van a hacer que se libere, que salga este citocromol y este mitocondria. Al salir, van a hacer que estos, se empiece la activación pero a nivel de caspasa 9. caspasa 9 y luego lo que caspasa 9 que caspasa 8 va a llegar a caspasa 3. Y en el otro lado, ¿no? Que es una vía extrínseca pero igual también a nivel de célula, van a, van a ser a nivel, perdón, van a llegar los famosos, eh, factores de closis tumoral, FAS, que van a tener su receptor de muerte, ¿ok? El DR4, el DR3, el CD95, son los que van a estar anclados en la célula. Al unirse, prácticamente le está diciendo ya programate para que, eh, para muerte. Y entonces empieza otra vez la caspasa pero acá se activa a nivel de caspasa 8. Las dos van a, van a, eh, van a unirse a nivel de caspasa 3 y esto es lo que va a llevar a la parte de la apoptosis, ¿no? Cuando hablamos de, de necrosis, eh, necrosis hablamos es una muerte no ordenada, ¿ok? ¿Cuándo se da? Cuando hay, por ejemplo, quemaduras, también, lesiones, traumas, es algo accidental, ¿ok? Se dañan la mitocondrias, eh, hay inflamación, ¿ok? Miren, esta es la parte, ¿no? Una lesión necrótica. ¿Y qué características neorragológicas nosotros observamos? Observamos un edema a nivel nuclear, un edema a nivel mitocondrial, ¿no? Todas las organelas empiezan a, a hincharse, ¿por qué? Porque empieza a ingresar en la parte de lo que es líquido, a diferencia de la, de la apoptosis que, que pierde, ¿ok? Eh, bueno, y de esta manera, perdón, miren, acá podemos ver que hay infiltración, hay una reacción inflamatoria, ¿ok? Y esto es lo característico en la parte de necrosis. Y acá, igual, ¿no? Hay también lo que son tres, eh, tres fases, la fase de, de lo que, en una fase reversible que viene a ser la fase, la fase de, eh, necrobiosis, luego sigue una fase de necrofanerosis, ¿no? Donde se dan todos estos cambios, ¿no? ahí la, miren las organelas como se, se hinchan, por eso es que hay una parte de un edema, la, y en la fase ya, o en la reversión ya hay ruptura de la, de la membrana, ¿no? Y hay una, gran activación de la, de la respuesta inmunológica. Eso es en lo, es lo que tiene que ver con necrosis. Y eso también es la parte de, su lectura que tienen ahí. Ya vamos a conversar de eso. Eh, bueno, acá están también las, las comparaciones, ¿no? Si bien acá en la apoptosis hay pérdida de agua o pérdida de líquidos, hay ingreso de líquidos, por eso hay edema. Otra característica faltante es la membrana, ¿no? Y miren cómo se empieza a romper, se lisa, junto con las organelas que también se lisa. En cambio, acá, ¿no? Se trata de conservar y se forman los cuerpos, ¿no? apoptólicos. Una manera, digamos, más, eh, sutil de, de poder, módico. Y por último, la parte de la autofagia, ¿no? Es un proceso en la cual, eh, sobrevive y, eh, básicamente, pues, eh, se encarga, ¿no? cómo se forma en proceso cuando faltan nutrientes, mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Empiezan a formarse vesículas en el interior o, o se engloban ciertas organelas, llamándose de autofagosomas y estos se van a unir a los lisosomas de tipo primario, ¿no? Convirtiéndose en autolisosomas, ¿ok? Y esto de acá, prácticamente, se negra todo esto de acá y esos productos de degradación van a servir de nuevo para síntesis, una manera de mantener, ¿no? Mantenerlo siempre en verde. ¿Qué significa autofagosomas? Pues, degradarse o comerse uno mil, ¿no? Esas son las propias palabras. A lo largo del desarrollo del organismo, nosotros realizamos este proceso, ¿no? Del nivel de autofagio, ¿no? En la parte de entiogénesis y también algunos animales también lo realizan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se deshacen de ciertas estructuras para poder crear otras. Entonces, le degrada, ¿no? Incluso se habla de tres tipos de autofagia, la microautofagia, la macroautofagia y la autofagia a través de chaperones. ¿Cuánto es una microautofagia? Bueno, pues, cuando el material que ingresa, ¿no? El material extraño se engloba, ¿no? y a través de los lisosomas, pues, se degrada. Esos pequeños son, generalmente, son moléculas. A nivel de macroautofagia, bueno, pues, aquí ya se da, por ejemplo, a nivel de, se forma toda la vesícula, ¿no? A nivel de metagosoma, no se forma con endocitosis. Y a nivel de chaperones es cuando hay receptores que van a atraer, ¿no? del exterior, van a secuestrar ciertos componentes y van a, ¿para qué? Para mantenimiento de estos receptores. Y la importancia, pues, como ya lo mencionaron, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cuando hay una deficiencia a nivel de esto, es en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? A nivel neuronal, se suele haber un acúmulo, ¿no? Se induce la autofagia, ¿no? Pero a veces esto de acá es deficiente y no es suficiente, por eso es que se le permite explicar la parte de la muerte celular. bien, la otra parte que nos toca el día de hoy exponer es acerca, miren ahí, esa es una célula, ¿verdad? Ustedes ven que la célula, bueno, pues, está compuesta por diferentes organelas y cada organela necesita ciertas estructuras, necesitan ciertos componentes para hacer esa función. Ahora, ¿cómo es que se da este tipo, cómo es que reciben este tipo de nutrientes las organelas? se da a través de vesículas, ¿ok? Y eso es lo concerniente de tráfico vesicular. Ahora, si ustedes ven toda esa maraña, esas redes, son redes de tipo membranosas, ¿verdad? Y eso, como ya lo han visto en sus clases pasadas, lo conforman el sistema de organelas membranosas de las cuales ustedes ya han visto la semana pasada algunas, ¿no? Hoy día vamos a hablar de ese sistema de endomembranas, específicamente vamos a hablar del retículo endoplasmático y del aparato de gólogos. ¿Ok? Y obviamente lo concerniente de tráfico vesicular. Bien, ¿qué organelos son de tipo membranosas? ¿No? El retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas que ya hablamos, ¿ok? Y de los cuales vamos a hablar y vamos a hacer énfasis de los primeros. ¿A qué nos referimos con retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático es un complejo de sistemas, ¿no? De membrana cubren casi toda la parte del retículo plasma y está dispuesto a manera de saquitos, ¿no? Aplanados en el tubo. Ustedes ya deben saber que hay dos tipos de retículo endoplasmático, ¿verdad? cuáles son el rugoso, ¿no? Que presentan, que presentan el rugoso, se caracterizan por presentar los ribosomas en qué parte, en la parte que da para el citosol, ¿verdad? Y en la parte interna, la parte lumínica, no. Y la otra parte o el otro tipo de retículo endoplasmático que es el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas. Esa es la diferencia principal, ¿ok? Bien. Entonces, todo este sistema está involucrado en qué? ¿En qué participa este retículo endoplasmático? De manera general, el retículo endoplasmático se encarga ya sea de síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, de estoxificación, ¿ok? Pueden ser también reservor intracelulares, ¿no? Ejemplo, el de calcio. En este caso, el retículo endoplasmático liso, ¿no? Carece, carece de ribosomas, se encarga de la síntesis de lípidos, de desintoxificación a nivel del hígado, ¿ok? Por la citocromo P450, también el reservorio intracelular de calcio. Y el rugoso, el rugoso tiene una función muy importante y es que en él se sintetiza proteínas, ¿no? Grandes cantidades de proteínas y obviamente pues estas proteínas van a viajar y van a servir ya sea para la biogénesis de lo que es la membrana, ¿ok? Y también van a participar en la formación de estructuras, ¿no? De vesículas también. Bien, entonces las proteínas que pueden ser sintetizadas en ribosomas ya sea unidos al retículo endoflasmático o de manera libre tienen una, un origen y un fin, ¿no? Las que se sintetizan de manera libre en el citosol van a ser proteínas que van a irse ya sea para el núcleo, para la mitocondria, para los cloroplastos o para los peroxisomas, ¿ok? Pero aquellas, hablamos de manera general, pero aquellas proteínas que van a ser sintetizadas en ribosomas, ¿ok? Que están unidos a la membrana de este retículo endoflasmático rugoso van a tener un fin. Pueden ir como parte o con biogénesis de la membrana plasmática, pueden ir como vesícula de secreción o van a servir para formar la vesícula de secreción para endosomas y obviamente los misosomas que ya habíamos conversado hace un momento. ¿Cómo se da la síntesis proteica en ribosomas sobre la membrana? Miren, para que se dé esta síntesis proteica en los ribosomas, recuerden que en la parte del retículo endoflasmático tiene dos caras, una cara lumínica que es la cara interna y una cara citosólica que es la que está en contacto hacia afuera. Los ribosomas ¿en qué cara están? No están en la cara lumínica, sino están en la parte externa, citosólica. Bien, estos ribosomas van a tener un péptido señal, ¿no? Como están libres en la parte del citosol van a tener un péptido señal. Este péptido señal va a ser captado a través de unos otros estructuras, otros péptidos que se le denomina el SRP. este péptido ¿ok? Se une a este a esta señal, a este péptido señal, que generalmente son una secuencia de aminoácidos que varía y esta esta unión hace que hace que sea atraído ¿hacia dónde? Hacia un receptor de este SRP. Este receptor se haya anclado en la membrana del retículo endoplasmático y al unirse va a ser que este ribosoma que ya tiene por finalidad sintetizar una proteína determinada ¿ok? lo va a traer pero junto a este receptor hay una estructura que se denomina el traslocón. ¿Qué va a ser ese traslocón? Ese traslocón es como si fuese un asiento en el cual cuando venga este este ribosoma junto con este péptido ¿ok? esta proteína que va a sintetizar la va a ingresar por este canal y la va a colocar a que sea sintetizada dentro de este retículo endoplasmático ¿ok? es como si lo lo llamase lo une lo fija y este ribosoma sigue sintetizando su proteína ¿qué va a pasar cuando ya se ha conocido esta unión? Estos SRP salen se liberan y siguen en el citosol en búsqueda de que de otro péptido señal para que puedan unir ¿ok? solamente se van a unir a aquellas ribosomas que van a sintetizar proteínas específicas para lo que hemos visto ¿no? y que tienen que entrar al retículo bien ¿qué pasa con este polipéptido? esta proteína que se sintetiza bien esta proteína que se sintetiza va a ser unida ¿no? en el interior del retículo por unas chaperonas en este caso la rib que la va a digamos así a capturar y la va a seguir moldeándola por así decirlo ¿no? todas todo este polipéptido hasta formar la proteína en este miren acá el plegamiento ¿ok? acá se da acá se une empieza el VIP se unen más VIP ¿no? y empiezan a darle forma a esa proteína ¿ok? ¿qué va a pasar luego? esta proteína miren acá esta proteína puede ser digamos se puede quedar dentro del lumen del retículo endoplasmático ok y va a ser controlada o vigilada por otra chaperona ¿no? en este caso la calnexina la calnexina se encarga ya de darle el plegamiento final ok la tridimensional por así decirlo y va a ver si esta calnexina ve que la proteína que se ha formado está bien esta va a seguir su camino hacia donde tenga que ir ya sea la luz ozoma etcétera pero si no ¿qué es lo que va a hacer? la va a expulsar del retículo endoplasmático ¿por qué? porque no le va a ser útil entonces al salir del retículo endoplasmático ¿quién se encargará de eliminar esa proteína mal plegada? ¿recuerdan de qué sistema? el sistema ubiquitín proteasoma ok bien ahora hay proteínas como ya lo mencionaba antes que pueden ingresar totalmente al lumen ¿no? y seguir su camino ya formando a nivel de versículos otras son glicosiladas ok y esa glicosilación ¿a quién se la debe? a que en la membrana del retículo endoplasmático hay una sustancia ¿no? un compuesto el dolicol este dolicol tiene dos grupos fosfato y un residuo de N-acetilglucosamina que va a reconocer y se va a unir por así decirlo a residuos de asparagina ¿no? se liberan en su grupo fosfato y al unirse al residuo de asparagina este N-acetilglucosamina no está solo va con residuos de azúcar entonces lo va a glicosilar cuando la proteína se termine de formar esta proteína va a estar ya glicosilada ok también hay proteínas ok que pueden ser que pueden quedar por así decirlo colgando en la membrana interna que da al lumen en el retículo endopasmático que da una especie así por así decirlo adheridas pero a la parte interna y gracias a que gracias al glicosil fosfatididinacitol ok que tiene no en su parte interna este compuesto que es la etanolamina que se va a unir a esta proteína a esta proteína que se forma y la va a anclar va a hacer que se una no y de esta manera va a quedar como una especie de colgada cuando el el retículo endopasmático necesita esa proteína la va a escindir y la va a utilizar otras proteínas pueden quedar perdón acá otras proteínas pueden quedar aquí mismo adheridas a la misma membrana pueden estar entrelazadas ok y generalmente aquellas proteínas que se forman ok esas proteínas que se forman y que quedan atrapadas por así decirlo en la membrana del retículo endopasmático van a servir para la biogénesis de la membrana enseguida acá está es de esta manera ¿no? de por ejemplo como hace el control la la calnexina ¿no? cuando ya no no es o cuando está una proteína mal plegada o defectuosa la expulsa y esta es procesada a nivel del sistema ubicatiempo de la oso y en cuanto al aparato de de Golgi bueno el aparato de Golgi tiene o está formado por un sistema o por una serie de cisternas que están aplanadas ¿verdad? se disponen generalmente a manera de apilados y obviamente tiene tres caras por así decirlo una cara cis una cara media y una cara trans ¿ok? la cara cis es la que da para el retículo endoplasmático y es la que se encarga de recepcionar las vesículas que este retículo endoplasmático manda ¿ok? manda con ciertas proteínas estructuras pasan a través de la parte media y en la parte trans que se se terminan de formar ¿ok? ¿cuáles son las funciones del aparato de Golgi? se encargan de glucosilar también ¿para qué? para darle una mayor resistencia a la proteína y no sea degradada dan carga eléctrica formación de lisosomas aquí se termina aquí se forman los lisosomas de tipo primario ¿ok? si bien es cierto los retículos endoplasmáticos se forman las proteínas las enzimas que va a contener el lisosoma aquí en el aparato de Golgi ya se termina de formar toda esa membrana que forma estas estructuras y una de las principales funciones del aparato de Golgi es la secreción es decir todas las proteínas que se formaron en el retículo pasan en el Golgi estas se van a encargar ¿no? digamos de transformarlas marcarlas por así decirlo y secretarlas secretarlas a procesos por ejemplo como endocitosis ¿no? y también llevarlas a la parte externa por un mecanismo que se llama exocitosis ¿ok? acá está ¿no? aquí vemos miren estas proteínas ¿ok? salen a nivel de vesículas y son secretadas ¿ok? secretadas a la parte digamos pueden ser de manera normal que se da es una manera de reconstitución por ejemplo una de esas se le denomina secreción constitutiva porque se da de manera normal ¿no? cuando se quiere por ejemplo empezar a colocar a nivel de membrana se une ¿no? cuando se necesita renovar por así decirlo la membrana plasmática va secretando todas las macromoleculas que tiene su interior y se va a va a renovar la membrana plasmática eso es de manera una secreción constitutiva normal pero también puede ser una secreción regular es decir voy a formar o este aparato de gol va a formar vesículas de secreción que va a almacenar diversos productos proteínas que van a necesitar ¿no? o que van a tener que ser expulsadas y no por ejemplo pueden ser hormonas que van a necesitar otras células y esto de acá va a estar almacenado almacenado hasta que reciba una señal esta señal puede ser neurotransmisora le va va a activar y va a hacer que esto se le ve esto de acá por ejemplo se ve en la parte de la mucosa intestinal ¿no? donde generalmente para la secreción de moco ¿no? este aparato de gol utiliza por ejemplo un saco grande ¿no? donde se genera la parte de moco pero en la parte por ejemplo de los hepatocitos genera varias vesículas de secreción ¿ok? y obviamente pues todo eso es lo que realiza la función del aparato de gol ¿no? y este es un esquema general ¿no? a nivel de formación de digamos cómo es que se da la parte de la mucosa el retículo endoplasmático rugoso liso ¿no? como estos se conectan ¿no? a través de vesículas con otro organela membranosa que se encarga de formar estas micoproteínas y terminar de formar las membranas de las vesículas y las cuales van a tener diferentes términos por así decirlo ¿no? tipos muy bien ahora vamos a hablar acerca del movimiento de las moléculas en la célula ¿no? todo este pase de una organela membranosa a otra o de esta ¿no? hacia diversos fines ya hemos visto que se hace a través de vesícula pero ¿qué es una vesícula? son pequeñas estructuras organelas ¿no? generalmente son unas bolsitas ¿no? que tienen una membrana o una vica palipírica y obviamente su función ¿cuál es? almacenar transportar incluso incluso hasta digerir productos o residuos celulares es una herramienta fundamental de la célula para la parte del metabolismo si no hubieses estas vesículas simplemente pues todas estas proteínas que se originaron en el retículo endoplasmático no se comunicarían no pasaría al aparato de Goldi no y este no podría digamos o no no podría haber biogénesis de la membrana no se renovaría no habría lisosomas porque no habrían las enzimas no hay quien los lleve ¿ok? entonces es fundamental estas vesículas para el correcto funcionamiento de la célula ¿y cómo es que se da? ¿no? ¿qué es lo que tiene que haber para que pueda darse esta digamos este transporte estas vesículas estas vesículas se originan a partir de un donante y todo el material que transporta va a un este receptor ¿ok? entonces ¿cómo es que se da esta esto de aquí? tiene que haber un donante a un receptor estas vesículas se forman ¿no? a partir de la misma membrana de esta organela ¿ok? pero ¿cómo es la parte de la inducción? ¿cuáles son las etapas que se dan durante o digamos el ciclo de vida de una vesícula? primero debe formarse esa formación se da en el donador ¿no? para esto estas vesículas tienen o están compuestas o se llegan a formar en su parte externa en la parte de la cubierta por proteínas ¿no? que se le denomina cop o clatrina y cómo es ese mecanismo bien todo este material que va a ser por así decirlo que necesita ser llevado a de una organela a otra va a tener que irse a través de estas vesículas y ¿qué va a pasar en este en esta organela donadora? van a haber unas por así decirlo moléculas que van a iniciar esta inducción de las vesículas que son los ARF estos ARF se encuentran acá ¿no? en la parte de de la de la organela que va a donar y va a traer ¿a qué? a esas proteínas de cubierta que están libres en el citosol ¿cuáles son esas proteínas de cubierta? son las cop o si no las clatinas ¿ok? dependiendo de la organela si es por ejemplo de retículo endoplasmático al aparato de Golgi normalmente son las cop y si es de una de la membrana ¿no? es la clatina pero el mecanismo es el mismo estas cop van a ser de dos tipos la cop dos y la cop uno ¿ok? la cop dos participa en el proceso de de transporte es decir de donador a receptor y la cop uno va a participar en la formación de la vesícula al revés ¿ok? en sentido de reciclaje por así decirlo del receptor a donador ¿ya? entonces este de acá este sentido de de transporte de donador a receptor se le denomina transporte anterógrafo y el de regreso se le denomina retrógrado ¿ok chicos? tenemos entonces estos ARF ¿no? al estar acá en la en el donador en la en la parte de la membrana van a decirle qué región es la que debe formarse la vesícula van a traer a estas proteínas de cubierta y van a localizarlo alrededor de esta zona que quiere o que debe ser transportada ¿ok? y al unirse estos estos tienen por ejemplo en este caso la cop dos tiene sus unidades que se denomina C1 C2 que van a al unirse van a van a causar una especie de como endurecimiento ¿ok? van a formar una yema ¿no? van a formar una yema la cual se va a estrangular y esto conlleva a la formación de la vesícula ¿ok? entonces ¿quién participa acá? el ARF del donador con las proteínas de cubierta que están libres en la parte del citosol ¿ok? bien esta vesícula ya formada es transportada ¿ok? a través del citoesqueleto de los canales se transporta ¿y qué va a pasar? ¿cómo es que sabe que hay o que por ejemplo el aparato de Golgi es donde debe su destino final? tiene que haber después del transporte tiene que haber un reconocimiento y anclaje de esta vesícula ¿cómo es que se da? ahí participan otros factores o factores que le denomina factores de anclaje que son los famosos SNAPE ¿ok? tanto el donante la vesícula o sea que va como la parte del receptor del membrano del receptor tiene SNAPE pero acá va a tener un tipo de SNAPE que es el B y acá el T estos SNAPE son los que se van a por así decirlo reconocer o van a participar en esta fase de reconocimiento pero ¿quién es el que lo va a permitir anclarse? son los RAP son otras moléculas los RAP que se activan a través de enzimas como la GPTAS ¿ok? estos RAP van a hacer que se anclen pero no es suficiente que se anclen ¿qué debe pasar para que todo este contenido pase al receptor? debe fusionarse y esa es la última fase en la etapa de una vesícula unirse fusionarse uno solo para esto ¿no? a través ¿de qué lo hace? de proteínas fusógenas generalmente son cuatro o son cuatro que son los famosos SNAP SNAP1 SNAP2 SNAP3 y el SNE ¿ok? este es todo el mecanismo a través de eso ya se une todo incluso toda esta membrana de la vesícula se queda acá ¿qué pasaría si llegan más vesículas a este receptor? este receptor va a quedar como por así decirlo hinchado ¿no? debería pero no pasa ¿y por qué no pasa? porque estas vesículas no solamente tienen un sentido ¿no? que es un sentido alterógrafo sino también actúan como reciclaje es decir ya en el receptor ya ingresó lo nuevo entonces voy a reciclar lo viejo por así decirlo y lo voy a transportar de nuevo en vesículas y aquí entran las otras proteínas ¿no? o de cubierta que son las COP1 que lo que van a hacer es recoger todo ese material de los receptores que ya no necesita para que sea llevado a otro lugar ¿ok? entonces ese es el mecanismo bien chicos a ver todas estas figuras estos gráficos ¿no? lo que están ahí en parte de los videos y todo lo demás se ha tomado en cuenta estas dos referencias de Robertis y de Cooper ¿ok? lo pueden revisar están bueno yo lo hice esta manera de libre en la parte de 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 en la parte